Y que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross, el día de hoy voy a estar probando a Yena con este equipazo Como saben, Yena realmente es una unidad que va en la ranura 4, o sea, en el super slot, como le quieran decir En la cuarta posición, cosa que ella en teoría no debería entrar en el campo de batalla, ¿por qué? Porque es una unidad de soporte, solamente de soporte para tenerla en la banca como unidad de cuarto, nada más ¿Cuál es el problema? Que pues bueno, de Marvel tenía una tarea, solo una, y aún así le hizo mal, ¿me explico? O sea, hacer funcionar una unidad de este pop, era la única tarea que tenía Lo hizo mal, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar justamente dónde fue que lo hizo mal, y es en esta parte de aquí Como pueden ver, dice que cuando la druida Yena, guardián de Istar, está organizando una subranura Otro gran efecto que aumenta el daño recibido entre los efectos de acción de batalla especiales, no se aplica correctamente Y esto, pues bueno, se va a solucionar hasta la siguiente update O sea, no es como que vaya a decir, ay, vamos a meter uno de, un update de emergencia o algo Y lo vamos a solucionar No, dijeron, ¿sabes qué? Pues te esperas hasta el próximo jueves y ya lo solucionaré, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a ver qué tal funciona Esto dice que, pues alguna vez no funciona Vamos a ver qué tantas partidas no llega a funcionar a esto Y como tal, justamente ayer en los comentarios me pusieron de que ella no es que, no da un 12% por cada aliado Es una traducción que estaba mal de la página, donde yo lo saqué, que es la página esta Donde suben los personajes, pero en inglés Y da la casualidad que justamente lo que haría es un 12% en general O sea, no es por cada aliado, sino que un 12% y ya ¿Me explico? Entonces, pues oye Vamos, vamos ahí viendo, ¿no? Porque ya no es un, ya no es un 46% como yo pensaba Sino nada más es un 22% de estadísticas ofensivas agregadas Vamos a probar este equipo de por aquí Eh, ya cambié a la Roxy y todo No se me preocupen, para que no les dé una embolia, una disculpa Así que, pues bueno, vamos por allá Vamos a ver qué tal, qué tal salen estas partidillas Y todo bien Así que, veamos, veamos Veamos qué nos depara El día de hoy los PVPs Ok, iniciamos primero Creo, ok, sí Uff, ajá Yo diría que hacer esto Esto, esto Y esto Vamos a ver qué tanto daño podemos hacer Uh, muy buen Me gusta, me gusta Como mantequilla A ver, uff, qué rico Uff, qué rico Como mantequilla, eh O sea, fue Ok, el van pegó bastante bien No te voy a mentir Sí, sí, pegó bastante, bastante bien Me agrada Y la verdad que, a pesar de que no estoy llevando a Percival Ahorita vamos a ver cuánto aguante podemos llegar a tener Pero, no lo veo mal, eh Tiene mucho daño Mucho daño sí que ganamos Uy Normal, ¿no? Sí, una carta en oro Un poco normal Los daños Pero no pasa nada No pasa nada ¿Por qué? Porque ahorita vamos a aplicar Esta, esta Y esta Y sería un poquito Adiós Escanor, ¿no? Sí, yo creo que sí Sin duda, eh De hecho, adiós Gouder Cosa que sí que me agrada Uf Por poquito Por poquito Eh, igual adiós Merlin Pero bueno, con esto Nos deshacemos del Escanor Y vámonos A tu casa, crack Buenísimo, oye Bastante bien Sí se siente un poquito más fresco O sea, en el aspecto de que sí podemos hacer un poco más de daño Sin ningún problema Entonces Me agrada, me agrada, me agrada la idea La verdad es que sí, eh Me gusta A ver, una Merlin aquí Ya la verdad que lo que puedo hacer es Mínimo Mínimo, mínimo, mínimo Entonces Voy a aprovechar para sacar miniatura De llena Aprovechando Por supuesto que la partida quedó Para la miniatura Bien Bien, bien, bien Ojo, buenísima Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente partidilla A ver que puede llegar a salir Que nos depara El futuro Iremos viendo Veamos, veamos, veamos La verdad que me gustaría probarla Un poco en PvP Elite Pero la verdad Es que no le tengo UR hecho Y no sé si la haría No sé si la haría UR ahorita Por temas de Que la colaboración está a la vuelta de la esquina Ok, yo creo que vamos a hacer algo así Algo así Y algo así Bien Muy buen daño La verdad es que sí, eh Muy buen daño Porque antes Lo que vendría siendo Era la Sabunak Al Scandor Sí que le costaba un poquito más bajársela O bajarle incluso la mitad de la vida Bien Bien, bien, bien Me gusta Ok, le tiramos la inmortalidad A la Gela Pero no pasa nada Porque ahorita este señor Se tiene que enfocar En bajarse al Thor Digo a Thor Bajarse a Scandor Porque supongo que Es lo que va a intentar Y ya vi que no Ok, ahora sí Va por el Scandor Ok, adiós Van Pero no adiós Scandor Entonces No estamos tan mal No estamos tan mal Como uno pensaría Bien Podemos hacer esto Hacer esto quizás Y Uff Quizás hacer esto La verdad que no me gusta Estar dejando la Gela Lo último Porque no me agrada Pero es que tampoco Me agrada nada Que Que Thor tenga Su pasiva Activa O sea, eso tampoco Me termina de agradar Ok, adiós Anashi Bien Me agrada Me doble agrada Bien Le quitamos una inmortalidad Le quitamos la otra Maravilloso Y ahora sí Aunque se baje el Scandor Tenemos el Arturo Y bye bye Facilito Fácil Facilito Ok Fíjate que Nos derrotaron al Van Y no me fijé Si tenía el aumento De daño recibido Supongo que no Porque pues repito Es uno de los problemas Que está Está ¿Cómo se llama? Está Avisado Que está Y no hace nada O sea, literal El que graba No hace nada Muy bien Vamos a ver Ya, ya Voy a probarlo Quiero probarlo Vamos a ver Vamos a llevar Esta así Esta acá Aquí vamos a llevar A la Roxy Ahí está Y aquí vamos a llevar Al Van Ok ¿Dónde está Van? Van, 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 van Ok Repito El problema aquí De este equipo Es justamente De que De hecho El Scandor Lo voy a llevar Creo que yo Vi defensa O sea, realmente No me El problema Aquí va a ser Sobre todo La llena Mi llena Por ejemplo Sí que está Muy pobre En muchos aspectos No solo en skin Sino que en URs ¿A qué me refiero? Que no tienes UR grabado Y claramente Que el UR grabado Te da más Clase de combate Pero en este caso Pues bueno Va con uno prestadito Que ciertamente Tiene 15 15 O sea, es perfecto Pero Sigue siendo prestado ¿No? Sería mejor si fuera Suyo Podría poner Con B y defensa Al Van La verdad es que El Van No siento yo Que voy a hacer Mucho daño Pero bueno Más que nada Por empezar Primero 400 No, yo creo que Yo creo que a él Sí lo voy a llevar Con ataque a daño crítico Iremos viendo Según las partidas Si cambio equipamiento O no cambio equipamiento Pero vamos a probar C de cartas Vamos a llevar este por aquí Y vamos a ver Qué tal La verdad que Aquí sí que espero Ver muchos daños Daños mucho más grandes Por el simple hecho Que es PvP elite ¿No? Entonces aquí sí que espero Ver unos daños Mucho pero muchísimo Más grandes Así que Veamos Empezamos Primeros Sí Y Uy En este caso Muy puntual Aquí me bajo Al escanor Sí No Sería un poquito Lo suyo El escanor Siento yo Vamos a ver Ataca en área Bien Atacamos por acá Y Vamos Bien Buen daño Ok Me gustó Una carta en bronce Casi medio millón De daño No es poquito No es poquito Medio millón En una carta bronce No es poquito Este señor Decidió tirar cartas Sin tener pasiva activa Entonces Pues Bastante Nice Ok Adiós Bang Entiendo O no O no Vamos a hacer esto Esto Y esto Así es Decidí tirar doble área ¿Por qué? Porque es más que suficiente Realmente No necesitamos más Y El ¿Cómo se llama? Este señor Pues bueno A mejor vida A tu casa O sea No hay nada más que hacer Buenísimo Oye Está Está bastante fresco Así que Repito Así que noto un poquito más Los daños Si noto un poquito más Los daños Y más que estamos Estamos llevando a Bang Que reduce el ataque De los enemigos Bueno Estadísticas ofensivas Creo que es ahí Un poquito más O sea Noto un poquito más De aguante quizás O aguantamos un poco más Incluso aunque no llevemos Percival Por el hecho del mismo Bang ¿No? Aparte de que Igual aumenta la estadística Relacionadas Con la vida Entonces A las salidas aplicables Entonces Está Está bastante fresco Uy Bien Yo creo que vamos a hacer algo así Y algo así Veamos Bien Al Naufumi Le bajamos Un montonazo De vida Oye Pero un montón Adiós Escanor Bye bye Al Naufumi Le bajamos un montón De vida Y mira Justo esto Si llevo una llena De cuarto No se activó Supongo que debería ser Una desventaja De lo que Recibimos más daño No pasó O sea Simplemente No pasó Cosa que está feo Repito Porque son como showcase Vamos a llamarlos Incompletos Porque así Aquí sí que por ejemplo El ¿Cómo se llama este niño? El Arturo Debió haberme hecho Mucho más daño Al Escanor Porque era un 50% Más de daño Entonces No sé si entienden Más o menos A dónde quiero A dónde quiero dar Con todo esto Pero Repito Sí se me hace Muy feo Muy pero muy feo Pero bueno En fin NeMarvel Haciendo cosas De NeMarvel No sorprendería Mucho la verdad Sorprendente Que funcionara bien A la primera Eso sí que sorprendería Ahí sí uno En plan de Uf ¿Cómo? ¿A la primera? Sí, sí A la primera Eso sería impresionante Así que pues bueno Ojo No era un botcito Creí que sí Pero no Bastante legal Llegamos justamente El otro día en Aspirante En otro video Que les invito a verlos La verdad que quedó Bastante bien Fue justamente Desde la llegada Con Yena Y de hecho Con la llegada de Yena He visto menos Valdur Curioso la verdad Pero Es así De hecho en este video Se darán cuenta que Si tenemos suerte Nos tomamos un Valdur ahorita Pero si no Se darán cuenta que No hay casi Valdur La mayoría ya está jugando Con humanos Entonces Curioso Es curioso Como mínimo Era el mismo señor ¿Verdad? Creo que sí Creo que sí Era el mismo señor Bueno Vamos a comprar Otra entradita de PvP Y ahora volvemos Muy bien Estamos de vuelta Y vamos a ver Contra que Puro humanos Es lo que les digo O sea Llegó Yena Y fue como la gente En plan Vamos full humanos Gente O sea Es el meta El día de hoy O sea Un poco así O así se siente Y es que es claro Escanor Pega Artísimo O sea Pega un montón O sea No hay punto de comparación Con los daños Que puede llegar a ser Un Escanor Mira Y si hubiese sido Inteligente la guía Se va por Por este Por el Arturo Pero es que Nos bajamos A dos personajes En un turno O sea Y es que prácticamente Con el Escanor Es un sí o sí Que te puedes bajar A una unidad Por turno O sea Si tienes las cartas Te puedes bajar A una unidad Por turno Por ejemplo Turno 1 Te puedes bajar A una unidad Solamente con la carta En área Y en la carta Single target Es brutal O sea Eso lo hace realmente Muy bueno Es que No hay más O sea Ya está De hecho Voy a rushar ulti Porque Me da igual Así que voy a proceder A rushar ulti Y hacer esto por acá Ulti Escanor Y vamos a tirarla A ver cuánto Cuánto daño Somos capaces de hacer ¿No? Así como tu ex a ti Así tal cual Vamos a ver cuánto daño Vamos a poder llegar a hacer Yo creo que Un daño considerable Yo esperaría Más de medio millón Para una ulti Cinco de seis Con llena de cuarto Y tal Una ulti De más de medio millón Sin duda Yo diría Yo diría que sí Así que Veamos 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 No excepciones Escanore Un millón Ciento once mil Uff Esto se puede haber Visto mucho más rico Contra tres ¿No? Contra tres Hubiese estado Genial Vamos a ver Vamos a ver Si nos topamos ahora Contra O sea Poder tirar la ulti Contra tres personajes Estaría espectacular Más que nada Pero repito Ver daños Pero oye El equipo me parece Bastante bueno Incluso Yo creo que Genial podría ser Entre comillas Si tienes el equipo Que te acabo de mostrar Pues podrías Splendor un poquito Percival Percival Si ciertamente Te da muchísimo aguante Porque te lo da No es una mentira Que te da mucho aguante Pero Definitivamente También El ban Te ayuda un poquito Y pues Tienes buenos daños Aquí el problema Claramente Es un poco El ¿Cómo se llama este niño? El baldur Por los counters ¿No? Pero Pues recuperamos Un poquito Lo suficiente de vida Siento yo Igual Ok Es última carta No debería haberlo tirado Tomando que tiene arbus Sí No debería haberla tirado Ok Pero En este caso A pesar de haberla regado Porque la regué De haber tirado Quizás una carta de ban Por ahí Si no nos bajan El Arturo Aún así Podemos remontar Bastante frescos La partida Cosa que No veo No creo que nos voy a bajar El Arturo Bien Ok Mira por ejemplo Aquí Este señor Debería tener El efecto este De que oye Pues justo recibe Más daño Pero vemos Que no lo tiene Vemos que no lo tiene Así que un poquito F Pero Una vez que lo arreglen Le volvemos a hacer Showcase a esta señora Y vemos que tal Pero bueno Con el Arturo Ya estaría O sea No hay Hija de su madre Hija de su madre Si es cierto Su pasiva Ah No puede ser No puede ser No puede ser Me olvidé Por un momento Por un momento Me olvidé Y bastante Pero bueno Vamos a ver Como Como lo sobrellevamos Uy Carta en plata No Si me revienta ¿Verdad? Si Por supuesto Me reventó A todo el equipo Brutal Maravilloso Increíble Si si Se me olvidó la Thor La pasiva de la Thor No puede ser Pero bueno gente Esto fue un poquito Un showcase Un showcase así Pues muy apresurado Y repito Hay que tomar en cuenta Que muchas veces Hay unidades Que deberían haber recibido Más daño Del que Recibió Por el simple hecho De la pasiva de llena Cosa que actualmente No funciona Estamos viendo que No está funcionando Una pena Porque repito Solo una cosa Tenían que hacer Y ya No se les pedía más Pero pues bueno Déjenme en los comentarios Que les parece esta nueva ballena Si hicieron skip Por favor Díganme que hicieron skip Porque la verdad Es que si Tienen chance O sea pueden ustedes Sin problema Skipear este banner Esperar a ver que viene La semana que llega Que es El platillo fuerte Recuerden Acuérdense que cada Miércoles de fin de mes Es el platillo fuerte En JP O sea esto es De ley ¿Por qué? Porque llegan los eventos fuertes Llegan colaboraciones O festival Entonces La siguiente semana Tentativamente Debería ser Una colaboración Habrá que ver Con quién es la colaboración Y ver qué tan fuertes Son las unidades Yo diría que la colaboración Debería ser Algo con humanos Me gustaría Creo que por ahí Podríamos decir Que está Shangri-La Perdón O más o menos así era Creo que les comentaba En un video Yo creo que igual Como posible Tenemos King of Fighters Tomando en cuenta Que el juego De King of Fighters De Marvel Está por cerrar Una despedida Por ahí Estaría muy nice Aparte que me falta Rugal Y nada más De ahí en fuera Por ahí se rumoreaba Algo de Stranger Things Pero quién sabe O sea Habrá que ver Si también Y si no Pues bueno Serán nuevas colaboraciones Habrá que ver Déjenme los comentarios Que esperan Para la colaboración Y nos estamos viendo Hasta la próxima Chau chau Chau